La casa estamos pintando, pero una mosca está molestando. Sin querer la pintura he tirado y a la rata he manchado. Esto ha sido muy divertido y todo el mundo se ha reído. ¿Qué rayos ha pasado? Esto me ha desconcertado. Mi aspirador ahora he tomado y todos los colores he succionado. Todo el color he quitado y las emociones he recolectado. Ahora nadie está reaccionando. Esto no me está gustando. ¡No! ¡Ahora tengo que escapar! Pronto te voy a atrapar. ¡Rayos! La leona ha huido. Ahora estoy muy aburrido. Un poco de emociones voy a tomar. ¡Increíble! Esto me va a encantar. Al castillo de la rata estoy llegando y su aspiradora estoy robando. La aspiradora estoy probando. Las emociones estoy succionando. Mucha tristeza voy a agarrar. Y ahora se la voy a disparar. ¡Oh no! ¿Qué está pasando? No sé por qué estoy llorando. El castillo se está inundando y por la ventana estoy mirando. Las emociones voy a regresar y el león se va a carcajear. Las emociones están volviendo. A papá algo le está doliendo. Y en la patineta se está yendo. Primavera. El sol está saliendo. ¡Y todo está floreciendo! Estas cerezas me van a encantar. Pero una semilla tengo que desechar. Hola princesa, ¿puedo probar? No, de mis cerezas no vas a agarrar. Ahora te tienes que marchar. Una semilla te voy a aventar. Eso ha sido muy desafortunado. Estoy hambriento y cansado. La mañana está llegando. Un árbol de cerezas se está retoñando. Un poco de agua he bebido. Y con el árbol he compartido. El viento muy fuerte está soplando. Esto para nada me está gustando. Esta piedra tengo que mover. A mi pequeño árbol voy a proteger. Ahora las ramas van a atacar. Mi espada tendré que utilizar. Todas las ramas he partido. Y a mi arbolito he protegido. Está empezando a nevar. Mi arbolito se va a congelar. Con mi aliento lo salvaré. Y un fuerte abrazo le daré. De nuevo la mañana ha llegado. Un gran milagro ha sucedido. Mi hermoso cerezo ha crecido. Un tranquilo paseo estoy dando. Hermosos árboles estoy observando. A ti no te voy a dejar entrar. Esta semilla te voy a regresar. Muy egoísta he sido. Y ahora recibí mi merecido. Guerra fresco elegiré. ¡Ah! Un fantasma encontrado. Creo que mi moneda he tirado. No te preocupes. Te voy a ayudar. El botón también voy a apretar. ¡Listo! Tu boleto puedes tomar. Ahora al tren voy a entrar. Estoy muy emocionado. Pero el tren me ha dejado. Esto me va a desconcertar. Un momento necesito pensar. El globo con el aire se está moviendo. Una gran idea se me está ocurriendo. Con mi aire te voy a mover. Un carrito y un ventilador voy a traer. El ventilador ahora encenderé. Y el carrito también manejaré. ¡Por fin! Estoy avanzando. Esto me está encantando. Hola, horquito. Quiero algo de comer. Un hot dog te voy a vender. Encontré un perrito sin alimento. La verdad se ve muy hambriento. También hay un gatito afligido. Esto me ha entristecido. Por favor, me debes alimentar. Algo de comida voy a necesitar. No, mi hot dog me voy a acabar. Ahora me tengo que marchar. Muy tranquilo voy caminando. Una gomita estoy masticando. Al fin a mi casa he llegado. Pero mi llave no he encontrado. Una gran tormenta está llegando. Ahora mucho me estoy mojando. Creo que al león debemos ayudar. El perrito a la tienda me va a invitar. El perrito algo está olfateando. Y mi llave está encontrando. Mi llave es recuperado. Al fin a mi casa he entrado. Los animalitos van a llorar. Creo que los tengo que ayudar. A mi casa los he invitado. Y mucha comida les he dado. La tormenta está empeorando. Pero ellos al fin están descansando. Los planos debes estudiar. Y pronto tendrás que pintar. La pintura voy a traer. Y el problema voy a resolver. El pincel en la pintura sumergiré. Negro y rosa los baños pintaré. Estoy terminando de pintar. Ahora todos podrán entrar. Mucha gente está entrando. Pero los baños se están despintando. Esto terrible ha quedado. Mis dedos se han manchado. Mi plan no ha funcionado. Y entonces no me han pagado. En el camino no me he fijado. Y en la coladera he tropezado. Algo increíble he encontrado. Un dragón muy enojado. El fuego con la arena ha chocado. Y en vidrio se han transformado. Por favor, te debes tranquilizar. Plan genial te debo contar. No te debes enojar. Comida deliciosa te voy a dar. Con la arena todo voy a moldear. Y el dragón ahora me va a ayudar. Creo que ya he terminado. El dragón su fuego ha usado. Toda la arena se ha cristalizado. Y a los baños todo me he llevado. Los baños se ven hermosos. Ya no están nada pegajosos. ¡Buen trabajo! Por la ciudad voy caminando. Una copiadora voy encontrando. En ella mi cara voy a poner. Muchas copias voy a hacer. Muchas copias he sacado. Y el papel se ha acabado. Ninguna hoja he encontrado. ¿Quién se las habrá robado? Estas copias van a volar. A este león pronto voy a encontrar. Los murciélagos se han preparado. Y al león rápidamente han encontrado. De los murciélagos trato de escapar. Una aspiradora voy a encontrar. La aspiradora voy a levantar. A los murciélagos voy a aspirar. En la aspiradora están volando. Esto no está funcionando. La bolsa han destrozado. Y las copias han recuperado. En el árbol me voy a ocultar. Y de repente voy a despertar. Muchas hojas voy a tomar. Y a mi cama las voy a colocar. Al sueño he regresado. Con la bruja he llegado. Las hojas de papel he agarrado. Y a la bruja se las he entregado. Su varita ahora va a agitar. Y los murciélagos se van a marchar. ¡Qué calor! Agua debemos tomar. Al tanque de agua pueden pasar. Ahora el grifo abriré. Y la sed del dragón saciaré. El agua en sus bocas va cayendo. El agua en el tanque va disminuyendo. El agua se ha acabado. Y el hipopótamo se ha molestado. La cubeta de agua se ha derramado. Y un monstruo de barro se ha creado. ¿Quién me ha despertado? Esto sí que me ha enojado. El sol muy fuertemente ha brillado. El monstruo de barro se ha secado. Una nube en el cielo está flotando. Mucha agua está derramando. Del suelo la cubeta recogeré. Y mucha agua recolectaré. El tanque necesito llenar. Pero la malvada nube se va a negar. Sobre el monstruo agua echaré. De nuevo a la vida lo traeré. El sol de nuevo lo va a cocer. Con el paraguas lo voy a proteger. A esa nube necesito llegar. Pero no sé cómo lo voy a lograr. El favor al león le devolveré. Unas alas de barro le daré. Alrededor de la nube volaré. Y muchas cosquillas le haré. La nube se ha carcajeado. Muchísima agua ha soltado. En el tanque el agua vamos a recoger. Al fin el hipopótamo podrá beber. Ayer el helado me acabé. Pero hoy de gripe me enfermé. Para que tu garganta pueda sanar, un té de flores tendrás que tomar. En una taza flores recogeré. Agua hirviendo en la taza pondré. Ese té no me va a gustar. Algo de azúcar hay que agregar. No, este té no quiero probar. Tú te lo tendrás que acabar. Ya sé. El azúcar hidrataré. Unos geniales cubos haré. Un trago de té ahora tomaré. Con algo de azúcar lo acompañaré. ¡Qué rico! El azúcar me voy a comer. Pero ese horrible té no quiero beber. ¿Cómo podré a mi paciente curar? Mi delicioso té se niega a tomar. Ya sé cómo lo podremos lograr. Muchas flores hay que recolectar. Las flores en la prensa pondremos. Y con mucha fuerza apretaremos. El aceite de las flores hemos sacado. En el tazón todo lo hemos mezclado. Ahora en el azúcar lo pondremos. Unos cubos para la tos obtendremos. Un cubo en la taza colocaremos. Y agua hirviendo agregaremos. Mi hermana el cubo ha masticado. Y todo el té se ha acabado. ¡Delicioso! Alguien en las cajas se ha escondido. ¡Somos nosotros! ¡Eso fue divertido! Esta caja extraña tengo que abrir. Una papelera de reciclaje va a salir. Un gran puntero ha llegado. Y en la papelera me ha tirado. Ahora yo esta misteriosa caja abriré. Y un nuevo amigo encontraré. Pero muchos más están llegando. Todo el cuarto están llenando. Al fin mi turno va a llegar. Un monstruo me va a tratar de asustar. Pero ahora yo voy a gritar. Y el monstruo se va a marchar. De estas criaturas necesito escapar. Y a mis amigos debo encontrar. ¿Qué? Esa caja se está moviendo. Ahora muchas cajas me están cayendo. Esta primera caja abriré. Y a un pequeño fantasma liberaré. La siguiente caja estoy revisando. Solo hay un maíz bailando. Muchos emoticonos he encontrado. Ahora un búho he observado. ¡Ah! El búho me está raptando. ¿A dónde lo estará llevando? El olor del pan está viajando. Y a mi amiga estoy encontrando. El delicioso pan estoy masticando. Pero en la caja algo está pasando. Ahora la caja se ha caído. Y un monstruo cúbico ha salido. ¡El monstruo nos va a alcanzar! ¡A los superhéroes va a aplastar! ¡Más rápido tenemos que escapar! ¡Tal vez esa caja nos pueda ayudar! ¡Muchas pelotas hemos sacado! ¡Y el monstruo se ha resbalado! ¡Muy fuerte se ha golpeado!